Bienvenidos a Renfe Noticias. La plataforma integral de movilidad RAS estará disponible en el primer trimestre de 2022. Con ella, Renfe prevé atraer a un total de 650.000 nuevos clientes. RAS, la plataforma integral de movilidad de Renfe, está prevista que se abra al público en el primer trimestre de 2022. Ahora mismo nuestra expectativa es finalizar todo el proceso en junio, adjudicar el proyecto y tener un producto mínimo viable en el plazo de nueve meses. En el primer trimestre del año que viene empezaremos ya en ocho ciudades de manera simultánea. Renfe Asa Service, RAS, nace con la voluntad de ser una plataforma abierta, inclusiva e integradora y, por supuesto, fiable y segura. En esta aplicación estarán disponibles todas las opciones de transporte. Tren, bicicleta, metro, autobús, car sharing, patinete… Sin salir de RAS podrás organizar tu viaje de principio a fin. Y todo ello a través de un pago único. La propuesta de valor que queremos hacer al mercado es ser una plataforma neutral que respete la privacidad de los datos. Queremos compartir datos, por supuesto que sí, con todos los operadores para que mejoren su eficiencia operativa, con administraciones públicas para mejorar los planes urbanos de movilidad. Todo en beneficio del ciudadano. Con RAS ponemos el foco en el cliente. Trabajamos para crear herramientas útiles para los ciudadanos. Esto es uno de los pilares básicos de Renfe. Otro de los objetivos es la internacionalización. Renfe se ha convertido en un operador de referencia en cuanto a la alta velocidad, gracias a proyectos como el AVE entre Dallas y Houston en el estado de Texas. Renfe, responsable de la operación y mantenimiento para la puesta a punto del tren de alta velocidad Dallas-Houston en Texas. En diciembre de 2019, Texas Central llegó a un preacuerdo con Renfe para que sea esta la empresa operadora de esta innovadora línea de alta velocidad. El acuerdo está vigente hasta el año 2043. El tren de alta velocidad conectará Dallas y Houston que se encuentran a 386 kilómetros de distancia en menos de 90 minutos. Además, tendrá una parada intermedia en Brazos Valley y todas las estaciones estarán conectadas a la red de autopistas, a los sistemas de transporte público y amplias zonas de aparcamiento. Se trata del primer proyecto de alta velocidad ferroviaria en el mundo mayoritariamente privado. Este acuerdo supondrá la creación de 10.000 puestos de trabajo al año en la fase de construcción y unos 1.500 puestos permanentes una vez entre en servicio la línea. Este será el primer tren de alta velocidad de Estados Unidos. Texas se convierte así en el primer estado en apostar por un sistema de movilidad sostenible. Con motivo de los 80 años de Renfe, la compañía lanza el programa Mujeres Viajeras, que constará de diferentes acciones, entre ellas la tarifa 4 o más Mujeres Viajeras. Renfe lanza el programa Mujeres Viajeras coincidiendo con los 80 años de la compañía. A lo largo de 2021 se desarrollarán diferentes acciones con el objetivo de dar relevancia al firme compromiso de Renfe con las mujeres. Una de ellas es la nueva Tarifa 4 o Más Mujeres Viajeras, con descuentos de hasta el 50% para grupos de 4 a 9 personas. La tarifa permite viajar a cualquier destino nacional en trenes AVE y larga distancia durante los meses de agosto y septiembre. Los grupos deben incluir al menos una mujer. La oferta estará disponible desde el 15 de febrero hasta el 8 de marzo, a través de los canales de venta habituales de la compañía. Además, también durante estas fechas, todas las mujeres que se unan al programa de fidelización Más Renfe conseguirán 100 puntos de bienvenida. En Más Renfe representan el 40,5% frente al 59,5% de hombres. De esta forma, la compañía pretende equiparar los datos de fidelización. Y hablando de opciones de viaje, en Renfe disponemos de billetes combinados. Tren más hotel, tren más socio... Con este último, por ejemplo, puedes visitar lugares como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Renfe pone a la venta un billete combinado de tren y entrada al Oceanographic. Gracias a un acuerdo entre Renfe y el Oceanographic de Valencia, el billete incluye el transporte de ida y vuelta desde distintas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Cuenca y Córdoba hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde podrás disfrutar de una visita al Oceanographic. El trayecto puede ser efectuado tanto en tren de alta velocidad como en Albia y los billetes están disponibles en la página web de Renfe. En el Museo del Ferrocarril de Madrid hay una exposición para conmemorar los 140 años de la Estación de Delicias, que se cumplieron en marzo de 2020. La estación lleva en pie 140 años, pero no se convirtió en museo hasta el año 84. Os contamos su historia y nos vemos la semana que viene aquí, en Renfe Noticias. El Museo del Ferrocarril de Madrid se inauguró el 19 de diciembre de 1984. Existen unos antecedentes. Ya en el año 1948, cuando se conmemoró el centenario de la inauguración del primer ferrocarril en suelo peninsular, el Barcelona Mataró, existió y se organizó una primera gran exposición, que va a ser el germen de lo que después serán otras experiencias museísticas anteriores a la creación de este museo. Damos el salto a la década de 1960, cuando la Red Nacional de Ferrocarriles, Renfe, decide poner en marcha un pequeño museo salón que se va a establecer en el Palacio de Fernández, sede hoy en día de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y ese pequeño museo salón, que se va a abrir sus puertas en el año 1967, será el antecedente directo de este Museo del Ferrocarril. Posteriormente, ya en los años 80, se firma un convenio de colaboración entre Renfe y el Ministerio de Educación para establecer en esta estación el Museo del Ferrocarril y el Museo de la Ciencia y la Tecnología, y ya en el año 1984 abriría las puertas este museo. La estación de Delicias va a cerrar su vida activa para el tráfico de viajeros el 30 de junio de 1969. A partir de ese momento, la estación va a ir acogiendo aquel material ferroviario, considerado de interés para su preservación, conservación y restauración. Va a ser como un gran almacén de esos elementos ferroviarios, con los cuales se va a trabajar para, ya en 1984, abrirlo al público con el esquema de exposición que hoy en día tenemos aquí, en este museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!